Bienvenidos al canal chicos y chicas, bienvenidos a Dice Gone, a otro capítulo de este juegazo. Seguimos haciendo misiones y hoy tenemos una muy importante, que es esta de aquí. No puedes hacer nada, la de buscando anero, historia, dice conduce hasta la zona de aterrizaje de enero. Vamos a ver que se cuece por ahí. Vamos para allá. Vale, ya estamos aquí. No, 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 es que no se va a volver a sacar de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? Hostia. ¿Qué pasa? La cepa del virus afecta a los sistemas nerviosos enfáticos, está acelerándose a la brisa de su esposa. En este tiempo mis superiores lo han sabido, y por eso tenía tanto cuidado y lo hacía ¿Estás de mierda? Lo siento. No puedes hacer nada para sentirnos bien. No tiene nada que ver la vida de él. O sea, se acaba de quedar flipado como yo. O'Brien es un engendro. Madre de Dios. Este juego no deja de sorprenderme. Es impresionante. No puedes hacer nada. Esto es una misión de la historia. Buscando anero 100%. Recompensa desbloqueada. Arma de enero desconocida. Receta de elaboración. Hostias. Buscando anero. Recompensa desbloqueada. Vale, de la moto. Madre mía, chavales. Es que no deja de sorprenderme el juego este. Vale, eh. Este es Rada Oregol. La verdad, os haráis. Me habéis escuchado hablar sobre los límites negros de perro. Muy bueno. No se ha visto ninguno en días. Pero no ofrecéis nada aún. Pero todavía no ha acabado ni de incómoda. Que el héroe haya desaparecido de nuestros hijos solo puede significar hermosa. Tiene lo que yo quería. No había vuelto a sus hijos. Este era su verdadero gran, amigos. Nuestro granos no había trazado mucho desde que aparecían a los agentes. No. Entra por tierra. Y mi pobre. Tendré esa cruz. Lo llevamos tiempo a él. No lo vamos a perder más aún. Ok. Es que putos payasos eh, Trongo. Siempre igual, eh. La puta gentuza esta Los emboscadores Emboscadores Nada, me han reventado la moto Ya veis la gracia que hace esto Cada vez que te lo hacen Te pegan un tiro ahí con el aimbot Que no fallan, ¿sabes? Y ya está Y da igual que hagas ese Que te hagas un Un triple salto con un tirabuzón Que te van a dar igual, ¿sabes? Es que da lo mismo Vale Es que es de risa Vamos a ver Vamos a hacer un viaje rápido aquí A ver Sí, ¿verdad? Viaje rápido Madre mía Lo de O'Brien, ¿eh? Ya lo habéis visto Este es el tío que nos ayuda a buscar a Sara, ¿vale? Trabaja para Nero Es como un científico ¿Vale? La bestia igual que ellos Y ya lo habéis visto Que es un engendro Que es que tiene el virus Por eso no se quitaba nunca el casco Cuando hablaba con nosotros Es increíble Por eso os decía Que aunque hayáis visto el final De... De cómo... ¿Vale? O cómo lo mata Sara Envenenándolo A pesar de que ese es el final del juego Luego estamos viendo historia Muy importante del juego O sea Que el juego La historia en sí Todavía no ha acabado Hay muchas cosas que se tienen que revelar Todavía Hay muchos trozos que faltan De la historia ¡Eh! ¡Tenemos a una puta arriba aquí! ¡Y la aguanta! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¿La carga? 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 No, 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 no. ¿Pero por qué no? Está lisa. No hay ningún campo. ¿Sabes? ¿Aquí está aquí? Está lisa. Yo voy a presentarte... A ella más sana. Tenía una hermana. Bueno, ¿a qué tiene una hermana? A ti, yo sé que... Yo tenía la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Yo tenía la mano, la mano, la mano, la mano. El general de mi hermano, que nos ha hecho un logro de todos, y es el jefe de seguridad de los países que hace un logro de todos. Te he dicho que no me quiero. Y te he desconcentrado, ¿no? Es él, ¿no? ¿De qué tipo de guerra tenemos aquí? Que se pueda siempre en el barco de millones de dólares. Sí, sí, sí. Bueno, parece que este capítulo nos va a revelar muchas cosas, ¿eh? Va a ser entretenido este capítulo. Vale, recompensa desbloqueada, ya estás a salvo. Vale, otro detalle de la moto, ¿vale? Descansando en paz, recompensa desbloqueada. Otro detalle único. De pintura de moto. Reúnete con Ricky en el cementerio del campamento de Los Leyes, ¿vale? Antes de eso... Vamos a ir a dar aquí todo lo que tenemos. Vale. Vale. Vale, se lo hemos dado todo. Eh... Bueno, vamos a darle a la cocinera. Vamos a darle toda la carne y eso que tenemos. A ver. A ver. Esto que es... Carne de oso, vale. Carne de oso. Dos de carne de lobo. Esto que es, seta. Vamos a venderle las setas y... La hierba. Por que se la fumen. Ahí va, había más. Y dos de carne de puma. También. Mariendo. Está la libertadora. Este tiene un montón de daño, ¿eh? Vale. Te falta alcance, precisión, le falta... es una escopeta pues también 50 racing estándar militar abre caminos abre caminos sus dos cañones y su enorme capacidad de munición la convierte en un árbol de un arma de referencia para las distancias cortas este me lo compré este talón 7 me tengo por ello un franco muy bueno también no sé ya las probaremos todas y no hay prisa no estándar militar y para no algo lo que sí me gustaría es probar vamos a ver tengo está la big bfg calibre 50 y luego está la ssr vamos a ponernos esta es impresionante cadencia de fuego no tiene mucho pero bueno un franco ya sabéis que la libre data vamos a ver ballesta ballesta vale Vamos a ponernos la ballesta Que quiero hacer una cosa Flecha A ver, vamos a ver que flechas hay Flecha residuo Vamos a Elaboramos Alma especial Flecha Flecha envenenada Vamos, es que quería probar Para sacar un Un trofeo Flecha incendiaria Vale, ya está Vale Tengo que matar a un enemigo Con cada tipo de De flecha ¿Eh? ¿Quieres que recuperemos tu moto? ¿Pero qué me estás contando, tronco? Si mi moto está ahí A ver Vamos a ver Ahí, pico Bien ¿Vale? Vale, eso está metido Metido Vale, eso está a tope También Y con esta gente Creo que tengo Todo Vale, está todo Bueno, venga Vamos a ir al cementerio Vamos a ir al cementerio Vamos a ir Ahí estamos Vale Hola, vamos a ir al cementerio ¿Eh? ¿Eh? El ingeniero te clama, que te vea un día en el que algo se puede desportar. Bueno, ¿qué le dice aquí? A mí no me perdió su forma de tallar. Es un antídico que sirve. Me lo enseñó bien. Antídico. Los ojos no me beben, se puede hacer. Los ojos no comen su propia vida. Y las manos no se arrogan su propia vida. Lo que dirían los grandes es siempre en beneficio de los grandes. ¿Qué te parece? Bueno, viviendo en ti, creo que habrías significado mucho para él. Sí, creo que sí, va a estar aquí. Seguramente, diría algo como... Pero, ¿qué premio de significar eso? Sí, no tienes razón. No, 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 no. En beneficio de los demás, 73%. Todos tenemos una historia 100% mal. Recompensa desbloqueada. El serif. Muy bien, y un detalle único de la moto Está fantástico, nos están dando de todo Vale, vamos a ver, ¿qué más teníamos por aquí? Nada más, por lo que se ve Mata hordas, no me dedico a matar hordas No lo sé, ¿eh? Vale, aquí tenemos infestación Vale Bueno, vamos a la moto, a ver si nos llaman algunos para hacer alguna misión Y si no, pues nada La verdad es que el juego está triunfando Pero no solo por lo que es Sino porque cualquier juego que se acaba y tiene un final, ¿vale? Siempre se acaba y dices tú Yo qué sé, me gustaría que el juego siguiera un poquito más, ¿no? Con todo lo cheto que tengo y demás Pues mira, este juego sí que lo tiene Llegas, llegas al final de la historia, se supone Y luego el juego sigue, ¿sabes? Y siguen hablando de la victoria Y de... y tú sigues disfrutando de tus armas Y vas haciendo más misiones La verdad es que el juego está increíble, ¿eh? Eso ha sido un acierto también total, ¿eh? Pero un acierto, vamos Me encanta, ¿eh? Como han puesto el tema del juego Que no se acabe al final de la historia No sé, está muy logrado, ¿eh? Vale, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy Lo que no sé es dónde está Sara No sé, pues te haría saber dónde está Vamos a ver Vale, tenemos por aquí algún campamento o algo Para destrozar por aquí No hay campamentos No hay nada Me parece que por aquí hay una zona nueva Que debería de investigar, ¿eh? Es aquí, es esta zona Ahí, ahí, ahí No sé qué hacer, ¿eh? Investigación Nero Mira, aquí hay otro de investigación Nero Uno Uno Dos Tres Cuatro Joder, tío Bueno, no sé si dejar este capítulo por aquí Más Tres 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 No, 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 no No pasa nada chicos, estamos bien Si es que te dan un trofeo también, sabes, por hacer derrapes ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué te ha pasado, tío? Bueno, por aquí dejamos este capítulo Chicos y chicas, nos vemos en siguientes capítulos Hasta la próxima Gracias por ver el video